Para el cuidado de los animales hidrodontes, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Suministrarles agua limpia de manera permanente y una alimentación adecuada a su raza, tamaño, edad y necesidades especiales. Hoy en día en el mercado existen productos específicos para animales senior. Garantízale asistencia médica veterinaria preventiva y curativa. Genera espacios confortables y adecuados para su descanso, que sean de fácil acceso, que les permita el movimiento y los aires del frío o del calor extremo. Permite la actividad física según sus necesidades y preferencias. No los sobresfuerces. Recuerda que ahora se cansan más fácilmente.